Oho, 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 yeah, yeah, yeah Yeah! Somos bananas del espacio y también somos caníbales Comemos otras bananas, también somos proseles Como San Martín, como el Diablo, somos gauchitas y también marcianos Seguimos el caminito, bananito Las bananas si huelan y también nada, su mundo es amarillo Pero cuando salen de la pileta no se pueden comer Somos el Club Banana, somos el Club Banana A veces cuando estamos hambrientos comemos más de lo debido Y lo mayor que hemos comido fue una banana gigante Siempre lo hacemos, siempre te comemos Porque somos muy ricas y bajas en calorías Como te lo podemos asegurar Las bananas si huelan y también nada, su mundo es amarillo Pero cuando salen de la pileta no se pueden comer Somos el Club Banana Siempre seremos caníbales Somos el Club Banana Y siempre te devoraremos Y ni te darás cuenta Somos el Club Banana Yeah! Yeah! ¡Ideal es banana! Hey! 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 Yeah! Banana Las bananas si huelan y también nada, su mundo es amarillo Pero cuando salen de la pileta no se pueden comer Somos Bananas Roadster Pobre Bananitas Somos el Club Banana Soy una banana Soy una banana Woo-oh-oh-oh Yeah! Come on, banana ¡Suscríbete al canal!